No. Mire, ya no tiene nada que ver con Ricardo. Todo es mentira. Usted miente. Francamente no. Lo que pasa es que me da rabia que engañen a una mujer tan bonita como usted. No creo que se lo merezca. Usted no es nadie para decir que merezco. Es usted un mentiroso. Todo es mentira. Yo sé que mi esposo es incapaz de engañarme. Ni crea que voy a seguir soportando sus mentiras y su fingida galantería. Y sepa que como india y como... Como señora de esta casa. Señora del ingeniero Mendiola. Soy una dama. Es muy fácil demostrarle lo que... No voy a creerle nada. No va a poder lograr ponerme en contra de mi esposo. Váyase, váyase inmediatamente. Mire, Maricela. ¡Que se vaya, le digo! ¡Vamos, fuera de mi casa, fuera! Cálmese, señora. Jamás pensé que reaccionaría de esa manera. ¿Y qué esperaba? ¿Que aceptara? ¿Que creyera la infamia que le ha inventado a Ricardo? ¿Qué clase de hombre es usted? Un hombre que la admira. Y que no quiere que la sigan engañando de la manera más vil. Mire, Gabriel. Aunque estoy sola, yo sé cómo defenderme. No voy a soportar de sus impertinencias. Y mucho menos que venga aquí a... A difamar a mi esposo. ¡Vamos, que espera! ¡Alárguese! Como usted quiera. Pero quiero que sepa que si me atreví a decirle esto es porque deseo protegerme. Usted no es nadie para protegerme. Yo nunca, nunca le he pedido su protección. Para eso está mi esposo. Y dele gracias a Dios de que no está en la casa porque estoy segura que Ricardo le enseñaría a portarse como un verdadero hombre. Por favor. No haga más difíciles las cosas. Váyase. Ya se acordará usted de mí, señora. Con su permiso. Y no ponga oídos sordos a mis palabras. El ingeniero Mendiola y Mireia Serrano son amantes. ¡Cállese! No, no. Todo, todo es mentira. Todo es mentira. Tiene que haber mentido. Ricardo me ama. No. No, no, Ricardo me ama. Me ama. Él sería incapaz, incapaz de engañarme. Todo es mentira. Entiendo que tu papá esté preocupado por ti, pero tú entiendes que él no tiene por qué resolver mis problemas. Ramón, lo único que quiero es ayudarte. No, pero no creo que la mejor manera sea llamándole para decirle que se me quemó el taller y para decirle que me quede sin nada. No veo por qué no. Él puede ayudarnos, Ramón. No, Gloria, no estoy acostumbrado a la ayuda de nadie. No sé, si él me ayudara me sentiría el hombre más infeliz e inútil de la tierra. No, no, no. Yo soy el responsable y tengo que encontrar cómo solucionar la bronca, ¿no? Ramón, me da la impresión de que no te quieres dar cuenta de la situación en la que vivimos, Ramón. Yo estoy completamente consciente y te juro que voy a hacer mi mejor esfuerzo para seguir adelante, pero entiende, por favor, que no puedo aceptar la ayuda de tu padre. No puedo, me siento como humillado. Ay, estás equivocado, Ramón. Eso no tiene nada que ver. Así lo siento, Gloria. Ramón, lo único que quiero es ayudarte a tener un nuevo taller y ayudarte a que trabajes en lo que te gusta. Ay, déjame que te ayude como tú lo hiciste conmigo, Ramón. No, 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 Gloria, no. Ramón, espérame y no te vayas. Tiene que ser mentira, Felicitas. Tiene que ser mentira. Lo único que quiere ese hombre es separarme de Ricardo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no te has dado cuenta que ese hombre está enamorado de ti? Pues que se vaya el mismo, demonio. Y que Diosito me perdone, yo soy incapaz de engañar a Ricardo. Incapaz. Mira, Marisol, tú sabes, los hombres con el tiempo a veces cambian. ¿Qué estás tratando de insinuar, Felicitas? Nada, nada. El señor Ricardo te quiere. Y para serte sincera, yo siempre, nunca he confiado en esa mujer, en la pianista, ni en su hermana. Ni mucho menos en el desgraciado de Gabriel. Yo no sé por qué no me avisaste para sacarlo de aquí a patadas. No. No. No, no puede ser. Ese tal Gabriel lo único que quiere es que yo me pelee con Ricardo. ¿Quieren burlarse de mí? Nunca van a perdonar que Ricardo se haya casado conmigo. Yo sé que Ricardo me ama. Él me ama. Él me ama, Felicitas. Sí, Ricardo me ama. Sí, me ama, me ama. Te voy a hacer un tecito para que te calmes. Todo es mentira, todo es mentira. Buenas tardes. Cristóbal. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Te enteraste de lo que pasó en Guadalajara? ¿En Guadalajara? ¿Qué sucedió, Cristóbal? ¿Le pasó algo a Gloria o a su bebé? No, no. Cálmate. Se incendió el taller del amigo de Gloria. ¿Cómo está Gloria? ¿Y el niño? ¿Cómo están? Cálmate. Ellos están bien. Están perfectamente bien. Según Gloria, solamente el empleado de Ramón está herido. Sufrió algunas quemaduras y básicamente hubo pérdidas materiales. Y Ricardo, Ricardo ya lo sabe. Sí, lo sabe. Y se fue para Guadalajara para estar al lado de su hija y ver en qué puede ayudarlas. Me pidió que te avisara para que estuvieras tranquilo. ¿Pero por qué no me llamó? ¿Para que yo me fuera con él? ¿Por qué no me llamó? Bueno, todo fue muy rápido. Estaba muy preocupado. Decidió salir inmediatamente, nada más. Pero cálmate, ven. Siéntate. Siéntate un momento, por favor. Cuéntame. Cuéntame por qué estás llorando. Dime la verdad, Cristóbal. ¿Es cierto que Ricardo se fue a... Claro, por supuesto. Bueno, ¿por qué iba a mentirte? Esa mujer es tan ingenua y quiere tanto a su marido que es capaz de callarse, de no reclamarle. Entonces tendrías que inventar otros medios. Lo que hago es por ti, por tu amor. Por dinero, mi querido Gabriel. Por dinero. Esta vez no estoy seguro de que hayamos hecho lo correcto. Digo, no creo que tenga el efecto esperado. María Isabel no está dispuesta a separarse de su marido y no pienso que vaya a reclamarle a Mireya. No me quedará más remedio que actuar yo. Lo primero es averiguar discretamente con Mireya dónde se ve con Ricardo. Y cuando lo sepa, buscar la manera de que su mujer los encuentre. Después de eso, María Isabel le armará un escándalo a Ricardo. Ricardo, si es inteligente, terminará con Mireya y Mireya. Acongojada y llena de tristeza, tocará el piano mejor que nunca. Y claro, se irá a España, ¿no? Y tendrá el éxito más grande de su carrera. Con el ingeniero Mendiola, por favor. No nos habremos precipitado. Si Mireya, ante el dolor de perder a su amante, se sigue negando a cumplir el contrato. Y decide romper contigo al enterarse de que lo planeaste todo. No. Mireya me necesita. Sabe que sin mi apoyo no llega a ninguna parte. Pero si llegara a echarme de su lado, la dejo en la calle. Tú y yo desaparecemos de su vida para siempre. Y nos llevamos su dinero. Nuestro dinero. Después de todo, ella es feliz teniendo amor. Aunque es el de un hombre casado. Chiquito. Ay, Candita, ¿a dónde habrá ido? Yo solo quería ayudarlo. Deja de preocuparte, mija. Lo que pasa es que Ramón está confundido. Para él es muy importante su taller. Lo que pasa es que es muy orgulloso. Pero es tan querido aquí en la colonia que no faltará quien le eche una mano. Debe ser amor, Candita. No, espera. Yo abro. Yo abro, mi hijita. Espera. Gracias. Buenas. ¿Aquí vive Gloria Mendiola? Gloria, mi amor. ¿Papá? ¿Qué? Ricardito. ¿Cómo estás? Era de tus preferidas. ¿Cómo olvidarla, Mireya? No te preocupes. Él no me abrazó tan fuerte como tú a Mireya. Ahora resulta que estás celosa. ¿Celosa yo? De esa mujer que solo fuma como una chimenea. Que además bebe. Hasta parece que es una borracha. Dios mío. Nunca imaginé llegar a sentir celos. No, no debo. No debo sentirlo. Ricardo admira a Mireya como artista. Ella es una gran pianista. Y son amigos, amigos desde hace muchos años. No, no puede ser de otra manera. No puede ser. ¿Qué es lo que querrá ese hombre? Llenarme de amargura, de miedo. Mireya no tiene nada que ver con Ricardo. Todo es mentira. No, no puede ser. No, no puede ser.